Bienvenidos entonces, 200 inscritos a la cátedra Julio Garavito, cátedra de Facultad de Ingeniería, que inició el año pasado, el semestre pasado, perdón, con la biografía de Julio Garavito y ahora tenemos tema indudablemente de permanente actualidad en Colombia. Cambiamos de escándalo por ahí cada tres días, ¿no? Salimos del escándalo de los edificios que se caen, luego los puentes se caen, luego los alimentos de los niños de la Guajira, y no sé el de hoy cuál será o el de mañana, pero ahí estamos, reflejados de alguna manera en ese tema trascendental. De tal manera que con esa temática de la ética se va a realizar, como ustedes ya lo saben, la segunda versión de la cátedra Julio Garavito. Bien, para el día de hoy tenemos una ceremonia especial de inauguración, les insistimos, por favor, apaguen sus celulares, guarden sus portátiles y dediquémonos a lo que vinimos a hacer. Nadie está tomando esta cátedra obligado. Luego, si no están obligados a tomarla, lo mínimo que uno espera es un comportamiento acorde con una cátedra sobre ética y valores en ingeniería. Bien, vamos a iniciar entonces con el himno nacional de la República de Colombia. Yesenia. ¡Gracias! 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 Bueno, para ustedes, de derecha a izquierda, nos acompañan en la mesa de honor, el ingeniero Eduardo Eduardo Silva Sánchez, profesor de la Universidad Nacional, ya mencionado, profesor de la Escuela Colombiana de Ingeniería, ex-rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería, ex-presidenta IACOFI y mi profesor de Física 3. Luis Alberto González Araujo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. La ingeniera Diana María Espinosa Bula, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. El ingeniero José Ismael Peña Reyes, decano de la Facultad de Ingeniería. Y el ingeniero Rubén Darío Ochoa Arbeláez, director general del COMIA, Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Ramas Afines. Esta cátedra ha tenido, aparte de la organización por parte de la Universidad Nacional, por supuesto, y va a tener el apoyo logístico permanente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de los consejos profesionales, por supuesto, directamente involucrados en el tema de la ética. Igualmente nos acompañan aquí en la primera fila el ingeniero Jaime Salazar Contreras, ex-decano de la Facultad de Ingeniería, secretario de la Asociación Iberoamericana de Facultades de Ingeniería, entre muchas otras distinciones. Entonces, el profesor Julio César Cañón, ustedes ya saben que es el otro colega coordinador de la cátedra y nuestro colega vicepresidente de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. El ingeniero José Ismael Peña, unas palabras de inauguración de la cátedra. Muchas gracias. Buenas noches. Primero que todo, muchísimas gracias al profesor Eduardo Silva, al ingeniero Luis Alberto, a la ingeniera Diana Espinosa, al ingeniero Rubén Darío, a los conferencistas, al conferencista del día de hoy, al profesor Vicente Alberi, muchas gracias por trabajar con nosotros. Profesores Marcelo Rivero, profesor Jaime Salazar, profesores, estudiantes, bienvenidos a esta cátedra. Yo quiero referirme un poco a este tema de la ética, digamos que está de moda hablar de ética. Y antes de entrar a la sala, se me ocurrió hacer una búsqueda en el sitio web de uno de los periódicos nacionales. Escribí en el buscador de ese sitio, del periódico Ética, y salieron un millón doscientos dos mil quinientos cuarenta y nueve resultados en ese periódico. Pensé que había un error, que eran demasiadas notas o noticias con esa palabra. Escribí violencia, que es otro tema, que aparece normalmente en los medios, y obtuve un millón ciento ochenta y cinco mil ochocientos treinta y cuatro resultados. Más notas con ética que con violencia. Pareció increíble. Hice la consulta entre los dos, ética y violencia, y salieron ochocientos setenta y siete mil doscientos cincuenta y nueve resultados. Y es que la ética es un problema global, es un asunto global. No es un asunto colombiano. Diría que es un asunto humano. Por más de dos mil quinientos años, los filósofos han estado buscando las bases para un discurso de la ética, aceptando que muchos filósofos niegan las posibilidades de encontrar tales bases. En dos mil cuatro, el profesor escocés Gordon Graham publicó un libro donde buscaba caracterizar todos los discursos éticos en teorías, y los clasificó en ocho teorías. Las teorías que estaban soportadas en el discurso del egoísmo, las que estaban soportadas en el discurso del hedonismo, la teoría de la virtud, el existencialismo, el cantismo o sobre el deber, el consecucialismo, y el contractualismo. Y finalmente, el octavo tema era la religión. En dos mil nueve, Richard Bowen, en un trabajo sobre ética en ingeniería, encuentra que los ingenieros en sus colegios, consejos profesionales, o en la academia, adoptan principalmente las visiones consecuencialista y contractualista. Y la basada en la teoría kantiana del deber, y algunos pocos, en la teoría de la virtud. Yo quiero referirme brevemente a las tres visiones que aparecen principalmente en esos discursos éticos en ingeniería. Los ingenieros estamos formados para calcular consecuencias y riesgos de nuestras obras. Para eso nos formamos. Por esta razón, la posición utilitarista de MIR casa perfectamente en la forma como actuamos los ingenieros. Así aceptamos que nuestro trabajo debe proveer bienestar a todo el conjunto de los afectados por nuestra obra que al propio bienestar de la gente, en este caso, del ingeniero, diseñador, constructor. En contraposición a esa primera visión soportada en el utilitarismo y que es principalmente aceptada en la academia norteamericana, encontramos la posición contractualista de Roald, donde el comportamiento está basado en la justicia como máxima virtud de una sociedad libre y racional. Si la virtud es, si la verdad, si la verdad es la virtud a defender en una universidad o centro de investigación, según Roald, la justicia es la primera y principal virtud de una institución social. A tal punto que si, por ejemplo, las leyes, las instituciones, las normas, estando bien ordenadas, son injustas, deben ser eliminadas o abolidas por los ciudadanos. Otro principio que aparece en las definiciones de lo que es la ingeniería es que las obras que se diseñan e implementan deben tener un énfasis en la responsabilidad y el servicio que le presta a la comunidad. El hombre ilustrado de Cannes es un fin en sí mismo, no un medio para uso de otros individuos, pues se convertiría él mismo en una cosa al uso de nosotros. La persona, el ingeniero ilustrado que diseña sus obras, es un valor absoluto. Así, la discriminación, la esclavitud, el aprovecharse de otros, el hacer mal el trabajo, es moralmente incorrecto, pues atenta contra la dignidad de otras personas. A la base de esas tres escuelas o teorías, está la libertad y la racionalidad o ilustración del individuo que actúa. Un individuo racional y libre no debería cometer actos que su comunidad considere malos. Entonces, me pregunto yo si eso es realista. No son personas ilustradas, racionales, libres, las que aparecen en las noticias como individuos incorrectos. Aquí el problema a mi modo de ver es que los problemas de comportamiento ético se están mirando solo desde la perspectiva de un problema grave pero más mediático, la corrupción. Y la corrupción es un asunto que no deberíamos introducir en la discusión ética como tradicionalmente lo hacemos. La corrupción es un crimen y no es asunto de las comunidades académicas o de los colegios de ingenieros o de los consejos profesionales de ingenieros lidiar con el tratamiento de la corrupción. Eso es un asunto de la justicia, de los jueces. Y ahí estamos fallando como sociedad. Somos incapaces de condenar y exigir el castigo contra los corruptos. Aquí el debate ético es qué estamos haciendo mal para que salgan de las aulas de derecho o de ingeniería criminales. Y qué estamos haciendo como ciudadanos para que en lugar de que disminuyan estos criminales por el contrario aumenten. Una posible respuesta la encuentro en el libro de Martha Nussbaum sin ánimo de lucro publicado en 2010. Nos va una firma. Las naciones están comenzando a producir generaciones de máquinas útiles más que ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, capaces de criticar la tradición y comprender el significado del sufrimiento o de los logros de otras personas. ahí está nuestra responsabilidad como academia, la formación de ciudadanos y no de máquinas, ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, de criticar eso que pasa, pero sobre todo capaces de comprender, actuar cuando nuestros actos producen sufrimiento o impiden el desarrollo de las personas y las comunidades. otra posible respuesta que encuentro es que como sociedad somos demasiado condescendientes con los criminales. Escucha uno discursos donde algunos criminales son puestos como héroes. A mí, no sé a ustedes, me da vergüenza como país que pasados unos meses de la caída del edificio Space, la sociedad antioqueña de ingenieros estuviera tratando de condecorar al constructor del edificio. O ahora que estemos tratando de sacar adelante una tal ley de Homedes. Pero no sólo pensemos en esos criminales, pensemos que el comportamiento ético más que trabajarse en un curso con filósofos y teóricos que es necesario hacer es como dice Wittgenstein, algo que se muestra y nos autoevaluemos permanentemente de manera crítica. Eso que hago todos los días de manera cotidiana, esos pequeños intentos de brincarme la pequeña norma y todos los días encontramos comportamientos antiéticos de muchos de nosotros que en ocasiones podrían convertirse en un acto delictivo. Déjenme les pido disculpas por dos ejemplos que voy a citar. Encontramos hace unos días algunos estudiantes que falsifican un certificado de inglés para poderse graduar rápidamente. De ahí a falsificar un documento para ganar una licitación no hay nada. O que adulteran el PDF de la impresión del CIA para subir la décima que les hace falta para poder entrar al programa de mejores promedios. Claro, son actos aislados y delictivos que deben ser sancionados incluso con la expulsión o con retirarle el diploma de ingeniero a un hallado culpable. Solo los menciono y les pido disculpas por traer esos dos ejemplos para que reflexionemos cada uno sobre la manera como nos comportamos y de manera libre y racional nos corrijamos nosotros mismos. No en vano estamos seguros que el futuro de la paz de este país pasa por ustedes, por la juventud y por la eliminación de la corrupción. Y si encontramos normas injustas no nos permitamos a nosotros mismos violarlas, cambiémoslas o exijamos su abolición. Todos los que estamos aquí, todos estamos porque tenemos ese imperativo categórico de reflexionar sobre el asunto de la ética y la responsabilidad social del profesional de la ingeniería. Eso es motivo de esperanza y de orgullo. Y la corrupción no es el único problema de la ética de la ingeniería. Tenemos muchos asuntos que discutir y reflexionar sobre el quehacer del ingeniero, su posición ética y sus consecuencias prácticas en la salud de los individuos, en el bienestar o malestar de las comunidades y evidentemente no será suficiente una cátedra para hacerlo. Pero sobre todo debemos vivir, mostrar nuestro comportamiento ético como miembros de esta comunidad académica y denunciar cuando consideremos que nuestra ética está siendo violentada. Yo felicito, por ejemplo, el trabajo que está haciendo la Sociedad Colombiana de Ingenieros denunciando comportamientos criminales, delictivos desafortunadamente de algunos ingenieros. Y felicito a los profesores Julio César Cañón, Marcelo Riveros, por esta excelente iniciativa. Bienvenidos a la cátedra y muchas gracias. Al igual que en el semestre pasado, la Sociedad Colombiana de Ingenieros nos apoya en la organización con su presencia, conferencias sobre los temas Garavito y ahora el de ética. Damos por lo tanto la bienvenida a la ingeniera Diana Espinosa, primera mujer presidente en 129 años de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Ingeniera, por favor. Buenas noches, muchas gracias doctor José Ismael por sus palabras, doctor Eduardo Silva, también profesor, secretario y rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Luis Alberto, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos siempre, y Rubén Darío. Otro coequipero en este tipo de eventos y de iniciativas que como lo decía el decano José Ismael, son aspectos que ahora están de moda, pero así como el tema ambiental, yo considero que esto no es de moda, esto es un tema de vida. Si nosotros no nos concientizamos e internalizamos todo lo que nos está causando la inequidad en este país y en el mundo, no vamos a salir adelante. mencionaba José Ismael y le decía que se me puso el corazón a mil cuando lo escuchaba porque yo si no investigué en Google ni traje nada escrito, pero quiero leer dos o tres puntos de los estatutos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que creo que a muy bien en este momento deben ser considerados. El primer estatuto dice ejercer tanto la profesión como las actividades que de ella se deriven con derecho, dignidad e integridad. Nuestros antecesores en su momento pensaron en lo que debía ser la profesión del ingeniero y cómo debería ser nuestro ejercicio. Hablaron de dignidad, nosotros lo asimilamos a respeto, de coro. El segundo estatuto dice obrar siempre bajo la consideración de que el ejercicio de la profesión constituye no solo una actividad técnica sino una importante función social. Siempre hemos sido los ingenieros catalogados como cuadriculados, como matemáticos, como no pensamos más allá, como que nuestras ciencias sociales no se ven. Cuando yo inicié en la Escuela Colombiana de Ingeniería durábamos dos años estudiando física y cálculo y dibujo por allá en el segundo semestre o tercer semestre. Y hoy criticaban a alguien hace unos días que porque solo se veía matemáticas y que la gente no quiere estudiar ingeniería civil o ingeniería de cualquiera por las matemáticas. Esto es una manera de ponernos a pensar y a resolver problemas. Pero los problemas no son solo de matemáticas ni de trigonometría ni de cálculo ni de ecuaciones. Son los problemas de la vida. Y yo insisto en que nuestra profesión es la mejor del mundo porque con el simple hecho de nosotros actuar, diseñar, planear, ejecutar y operar un proyecto estamos mejorando la vida y la calidad de vida de la humanidad. Basta ver cuando uno va a un pueblo y se va a inaugurar el acueducto y ustedes ven a los políticos en un tema mediático inaugurando hoy inauguran ya la firma de un contrato vergonzoso. Tenemos que firmar las obras, tenemos que inaugurar son las obras no la firma de un contrato. Segundo, tercero, perdón, actuar honorable y lealmente frente a las personas o entidades a las cuales preste sus servicios. Es que no se trata de firmar un contrato y hacer lo que mínimamente nos dice y el otro día un periodista me abordaba y me decía es que hoy en día adjudica el gobierno nacional un contrato y la empresa ganadora del contrato lo primero que busca es el mejor buffet de abogados que los represente y que lo defienda. Yo, claro, con toda razón porque es que el gobierno o el contratante llámese gobierno llámese empresa privada busca lo que sea para ahogarnos en una cantidad de cosas que se pueden presentar. La ingeniería tiene procesos que son difíciles. No es una cosa que compramos una impresora y la entregamos a los ocho días y hoy tenemos una agencia nacional de contratación que cree que nuestros contratos de ingeniería se deben contratar de la misma manera que se contrata la compra de un tiquete aéreo. Nosotros tenemos que pensar en que no es así y tenemos que dar las razones suficientes para discutir y convencer al gobierno nacional que están equivocados. Nuestros contratos y nuestra ejecución de una obra son miles de asuntos los que se tienen que superar. Y como el doctor Ismael presenta y menciona el edificio Space yo quiero hacer un análisis allí hay un informe de la Universidad Nacional donde claramente establece cuáles fueron las causas por las cuales ese edificio se cayó. Pero nuevamente los abogados tenemos y tiene el señor derecho a defenderse pero técnicamente ya sabemos las razones y el señor que diseñó el Space continúa diseñando el edificio. Eso no debería ser. Yo mencionaba hace unos días lo más importante no es solo descubrir qué hicimos qué pasó sino buscar las razones para que eso no vuelva a ocurrir pero también dar las sanciones en forma rápida en forma donde se vea que hay un castigo. Hoy el gobierno nacional firmaba segundo pacto de transparencia convocado por la presidencia la vicepresidencia el ministerio de transporte y vemos políticos alcaldes y gobernadores que salen en tres meses ahora sí firmando un pacto de transparencia es que la transparencia no se trata y hoy elaboraba yo una carta porque se la estoy mandando es que la solución no está en la suscripción de pacto sino en la voluntad de los gobernantes de realizar soluciones transparentes nosotros hemos hablado de que los pliegos de licitación deben ser estándar y no que un pliego de licitación para una vía del mismo tamaño en un mismo departamento solo que cambie el nombre del municipio los requisitos sean distintos hemos verificado que hay muchos mandatarios que han firmado pactos de transparencia para poder acceder a los recursos que establece el gobierno pero nosotros desde la sociedad colombiana de ingenieros hemos pedido y solicitado pliegos estándares que permitan que haya una contratación equitativa que haya muchos muchos oferentes para cerrar hicimos quiero mencionar un estudio que hicimos el año pasado y que hoy estamos actualizando donde estudiamos cómo se sacan cómo se contratan las licitaciones públicas los concursos públicos de méritos y las elecciones abreviadas en el país el año pasado desde el primero de enero del 2014 a 31 de diciembre del 2014 en estos tres métodos de contratación que estipula la ley 80 se contrataron 15 billones de pesos pero lo triste es que de 1.122 municipios sólo 6 cumplen lo ideal que sean más de 10 operantes en las licitaciones públicas y de los 32 departamentos sólo 4 creo que este es el primer paso porque en este momento en que hay unas elecciones a portas pues deberíamos era comprometernos si yo le decía al Banco Interamericano y al mismo gobierno a esos departamentos y esos municipios que concentran la contratación en unos pocos no deberíamos girarles recursos o deberíamos restringir las regalías y por eso la Sociedad Colombiana de Ingenieros hace unos meses premió y reconoció al alcalde de Manizales ingeniero civil los plegos de condiciones los concertó con los gremios y no es que los gremios queramos que sean para que haya la gran participación y este señor mientras en el 65% de los departamentos y 75% de los municipios 80% de los municipios del país se concentra la concentración en uno y dos oferentes el alcalde de Manizales con pliegos concertados en una licitación se le presentan 75 oferentes con la misma ley las mismas obras luego esto se trata de voluntad yo creo jóvenes que hoy que se inicia esta segunda cátedra de Julio Garavito debemos hacer un homenaje a él en nuestro comportamiento y lo importante es pensar actuar y hablar coherente y consecuentemente porque hay gente que tiene un discurso y actúa de otra manera y eso es lo que nosotros no podemos permitir ni permitirnos porque nos estaríamos engañando nosotros mismos el futuro de este país está en ustedes nosotros hemos hecho ya una carrera y seguiremos trabajando pero si nosotros no cortamos ese cáncer pero es con medidas drásticas no con aspirinas no podremos solucionar este tema el tema ética es en todo lo mencionaba Ismael desde el examen de la universidad desde un paso y luego vendrán cosas que ya son delitos como falsedad en documentos para obtener una u otro contrato yo no me quiero extender Julio Garavito fue un hombre que también fue presidente de la sociedad colombiana de ingenieros por lo tanto yo me siento muy honrada con los antecedores que he tenido la sociedad colombiana de ingenieros en su nombre lleva el nombre de Julio Garavito la escuela colombiana de ingeniería el homenaje a él en la cual yo estudié también tiene su nombre y como lo dije hace unos días en un homenaje que le hicimos por los 150 años es el único latinoamericano que tiene su nombre en un cráter de la vida y cuando estudió ayudaba a sus compañeros y hay un caso que yo que leía el otro día que tuvo una materia que sacó 4 o 5 y dijo que la habilitaba porque le parecía muy poquito porque era muy poquito yo creo que el reto es con nosotros mismos no es con la gente ni con los que nos vean sino nosotros mismos superándonos y mejorando muchísimas gracias bien muchísimas gracias invitamos a los integrantes de la mesa de honor aquí a la primera fila vamos a dar inicio entonces a la charla magistral realmente para la facultad de ingeniería de la universidad nacional y perdónenme un poquito déme la licencia a decir y a título personal el gusto de tener con nosotros a Vicente Albenis La Claustra la formación académica es filósofo de la universidad de Bordeaux en Francia físico de la universidad de Barcelona España magíster en educación de la universidad complutense de Madrid profesor de la universidad de Zaragoza universidad complutense de Madrid y la universidad pública de Navarra en España en esta última institución fue director del centro de formación de profesores en la universidad complutense fue director del centro Alfonso XIII de estudios preuniversitarios en Colombia ha sido vicerector académico de la universidad de Medellín y de la corporación universitaria la salista de Medellín asesor de la rectoría y vicerectoría académica de la escuela colombiana de ingeniería Julio Garavito donde también dirigió el departamento de ciencias básicas autor de muchas publicaciones relacionadas con ética en la formación de ingenieros en la construcción de proyectos educativos institucionales y en asuntos atinentes a la calidad de la educación desde hace más de cinco años es editor de las publicaciones anuales que realiza la asociación colombiana de facultades de ingeniería ACOFI las cuales son el resultado de las discusiones de las reuniones nacionales de facultades y sesiones de trabajo preparatorias actualmente es miembro del grupo de investigación educación en ingeniería EDUCINC y coautor de dos libros alusivos a los momentos del compromiso docente en ingeniería este es un muy pequeño resumen de la hoja de vida del físico y filósofo Vicente Albenis La Claustra a quien le damos una muy cordial bienvenida a Vicente bueno pues buenas tardes vamos a intentar arreglar técnicamente el asunto bueno muy bien ya está bueno muchísimas gracias a la facultad de ingeniería al decano a los amigos al profesor Julio César al profesor Marcelo Arianna a Luis Alberto al doctor Eduardo por la invitación cuando ellos me invitaron a la cátedra me mandaron un correo el profesor Julio César donde decía esto responsabilidad social ética y valores en ingeniería y estos son los temas que se van a tratar entonces yo me pasé pues varias noches de insomnio dándole vueltas a esto y preguntándome yo qué puedo decir porque todos esos temas ya se van a tratar luego entonces yo no voy a a dedicarme a los temas que después ustedes van a estudiar entonces finalmente en alguna noche de pesadilla se me ocurrió decir hombre yo creo que lo más importante es quién participa en el seminario quién participa en la cátedra que son los estudiantes entonces yo llevo varias semanas preparando este asunto pensando en los estudiantes de manera que pues lo que voy a decir puede sonar incluso algo inoportuno o iconoclasta espero que sirva porque claro la función del estudiante es estudiar yo no sé si ustedes han dado cuenta que estudiante es una condición transitoria no es permanente o sea uno es estudiante si y solo si estudia y mientras estudia una cosa es ser estudiante y otra es tener un carnet si a mis estudiantes de física les digo usted es estudiante de la escuela colombiana de ingeniería y me dicen sí muéstrelo y me sacan el carnet digo no eso no es ser estudiante eso es estar inscrito en la escuela que es una cosa distinta usted es estudiante mientras estudia entonces lo más importante del estudiante es estudiar yo voy a intentar que estudiemos entre todos un rato como las diapositivas están animadas pues yo diré la siguiente ¿sí? y así vamos ¿vale? entonces bueno la siguiente el título es este responsabilidad social ética y valores en ingeniería y esto pues funciona hoy 26 de agosto un servidor es Vicente Albeni trabaja en la escuela de la economía de ingeniería y con el profesor Eduardo y con Julio César y con Jaime se nos ha ocurrido además de hacer el UCIN y esas cosas inventar otro tinglao que se llama Promedug que pues yo le dejo la palabra a Jaime Salazar y que les explique esto es una utopía que nosotros pretendemos que es posible colaborar algo para mejorar la educación y entonces por eso es Promedug entonces eso significa Promedug ¿no? bien en la en la primera diapositiva a mí me gustaría hacer una introducción de la mano de Daniel Linerarity que es un joven joven relativamente joven filósofo español en la sociedad invisible escribe esto la falsedad fundamental proviene de la evidencia de lo inmediato de la precipitación del automatismo la filosofía es un combate no tanto contra el error o contra la mentira sino contra esa forma de autoengaño que es la trivialidad a mí me preocupa muchísimo bueno cuando un matemático dice que algo es trivial échate a temblar ¿no? pero a mí me preocupa muchísimo entre los jóvenes los estudiantes la generalización en el lenguaje de decir esto es obvio yo aquí no sé en la Universidad Nacional en la escuela es muy frecuente uno va por los pasillos y encuentra unas muchachas estudiantes y le dice una a otra obvio ¿cómo que obvio? entonces la ética es obvia ¿cómo que obvia? que los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería tengan que estudiar de alguna manera ética es trivial ¿cómo que es trivial? ¿seguro? entonces vamos a renunciar a suponer que esto es obvio y trivial y vamos a ver lo que pasa ¿no? entonces claro dándole vueltas ¿yo qué hago? ¿de qué hablo? ¿cómo me preparo? me vino a la cabeza la primera estrofa de la Divina Comedia Divina Comedia entra el de la tecla dele dice el Dante en el mezzo del camin di nostra vita me ritrovai pero una selva oscura que la drita era esmarita es decir en mitad del camino de mi vida me encontré metido en una selva oscura donde se había perdido cualquier senda así me sentía yo excepto en medio del camino de mi vida porque ya lo pasé hace rato pero me sentía perdido ¿no? entonces dije ¿cómo puedo yo enfocar este rato de charla en la Universidad Nacional con los amigos y con los estudiantes? y se me presentaron diversas opciones que fui poco a poco rechazando la primera el del dedo la primera convertir esto en un púlpito o tribuna de adoctrinamiento no yo no soy predicador ni político para admitir no no me convence no me sirve la segunda el empalago el empalago de la moralina dele dele el empalago de la moralina convertir esto en un discurso tenemos que ser buenos la sociedad la astucia del individualismo ilustrado vamos a meter por debajo el aspecto de que parezca que lo hacemos bien pero tampoco otra el gregarismo de los códigos rojos al servicio de ciertos intereses no siempre santos hay por ahí códigos que uno no sabe muy bien cómo se construyeron o al servicio de quién se construyeron tampoco el laberinto de los tópicos convertidos en eslogan el otro día estuvimos con el profesor Eduardo y con el profesor Jaime Salazar el profesor Julio César no nos pudo acompañar visitando una universidad y literalmente empapelada de arriba abajo de eslogan el eslogan como sustituto de la razón lo importante no es lo que eres sino lo que aparentas al profesor Julio César le escuché una idea y una frase absolutamente genial ¿no? la política ciudadana sustituida por el uso de los chalecos Bogotá humano no yo no quiero convertirme en vocero de los eslogans entonces yo me decía ¿qué puedo hacer? reflexión dialógica sobre las relaciones entre ingeniería ética y política eso sí que hablemos que hablemos hoy y que hablemos a lo largo de todo el semestre que hablemos a ver que hablemos ¿qué piensan ustedes? ¿qué sienten? ¿qué les interesa? ¿de qué se preocupan? ¿de qué nos preocupamos nosotros? ¿por qué? entonces con este esquemita hemos caminado un poco adelante y yo les propongo lo siguiente hagamos preguntas y respuestas despacito despacito ¿sí? es el método socrático es el método de aprender ¿no? Jacques Monod premio Nobel de medicina decía me he pasado la vida intentando comprender Je cherche a comprender yo tuve la suerte cuando tenía la edad de ustedes de escucharle una conferencia cuando le concedieron el premio Nobel y Martín Heidegger afirma la pregunta es la oración de la inteligencia que hermosura ¿no? y el gran Mahler le decía a su esposa Alma le decía Alma aprende a preguntar aprende a preguntar entonces vamos a hablar de preguntas y respuestas porque aquí está la clave si nosotros somos capaces de hacer las preguntas buenas pues nos va a ir muy bien vamos adelante nos pasamos la vida seguramente en esta dialéctica intentando satisfacer nuestras necesidades por ejemplo Ortega dice es imposible que alguien estudie si no tiene la necesidad del conocimiento si no siente la necesidad en lugar de decir necesidad satisfacción podemos decir búsqueda hallazgo nos pasamos la vida buscando o pregunta respuesta esta es la dialéctica de la vida en esto se nos va la vida pero dice Ortega mal puede nadie entender una respuesta cuando no ha sentido la pregunta a que ella responde este es el drama de la educación este es el drama de la formación a esto nos dedicamos los profesores vamos a clase y hacemos la pregunta que nadie se ha hecho y le damos la respuesta a la pregunta que nadie se ha hecho entonces es un bucle maldito yo tengo un gran amigo de vida Isaac un profesor inglés que lleva viviendo en España toda su vida pero todavía habla como los ingleses y él dice es muy frecuente que las ideas pasen de los papeles del profesor a los papeles del estudiante sin pasar por ninguna de las dos cabezas ¿se puede enseñar algo a alguien que no tiene preguntas? ¿puede aprender algo alguien que no tiene preguntas? ¿qué sentido tiene que yo les dé respuestas éticas si ustedes no se han hecho las preguntas sobre la ética? eso no funciona por eso la mayor parte de los discursos de la ética no producen ningún efecto son bucles yo hago la pregunta y yo doy la respuesta hay un libro interesantísimo de un escritor de un escritor francés titulado ¿cómo hablar de los libros que uno no ha leído? y da la estrategia para los conferencistas pero lo bueno del asunto es que dice hay libros que no los ha leído ni siquiera el que los ha escrito hay respuestas que responden mal a preguntas que ni siquiera se las ha hecho el que da la respuesta hay preguntas y respuestas hay respuestas buenas y malas una respuesta es buena cuando genera más preguntas la respuesta que mata la pregunta es una mala respuesta ¿quién es mejor profesor? estudiantes ¿el profesor que tiene el catálogo de todas las respuestas o el profesor que suscita más preguntas? vamos a jugar un rato a preguntar y responder en el campo de la ética Emilio Lledó un grandísimo filósofo español octogenario acaba de ganar y le acaban de conceder el premio princesa de Asturias dice lo que determina la esencia del saber humano no es la plenitud de la respuesta sino la posibilidad de la pregunta sin esta búsqueda no cabe la ciencia ni el progreso en ella progresar quiere decir lanzar desde la seguridad de una respuesta o incluso desde la misma inseguridad la indecisión de una pregunta que sin embargo constituye el único enlace posible con el aún impreciso saber entre otras cosas Emilio Lledó escribe como nadie yo tuve la suerte de vivir en un colegio mayor durante cinco años siendo el director del colegio mayor entonces la esencia no está en la respuesta la esencia está en la pregunta mis queridos estudiantes formarse intelectualmente en una universidad es aprender a preguntar a mí en la facultad de física todo lo que consiguieron hacer conmigo mis mejores maestros fue enseñarme a hacer buenas preguntas solo no a saber las respuestas y Sócrates al que cita siempre Emilio Lledó dice en el diálogo con Menón no se alcanza el saber enseñando a alguien sino preguntándole y como sacándole la ciencia de sí mismo y el mismo Emilio Lledó termina afirmando que la pregunta es además el despertar en la conciencia la posibilidad de la reflexión sólo cuando hay una pregunta inteligente de alguien que habla a mí se me ocurre empezar a pensar de manera que al final es muy fácil ustedes podrán evaluarme y juzgarme si se han puesto a pensar es que ha valido la pena si no hemos perdido el tiempo ustedes y yo continuamos Jorge Bagensberg es un compañero físico de la Universidad de Barcelona compañero de curso gran escritor maravilloso escritor hemos traído muchas veces a Colombia fue el fundador del Museo de la Ciencia y es el director de la editorial Metatemas de la colección Metatemas de la editorial Tusquets entonces tres afirmaciones de Jorge y aquí el primer problema sabemos siquiera lo que deseamos saber retrocedamos un poco ¿cómo empieza la elaboración del conocimiento? una respuesta viene de la mano de una pregunta y una pregunta de la mano de una inquietud y una inquietud de la mano de un estímulo que nos llega del exterior por la vía de los sentidos decían los filósofos escolásticos de la Edad Media nada llega a la inteligencia sin pasar por los sentidos la inteligencia es la gran máquina de hacer preguntas enseguida veremos cuáles son las tres creaciones más maravillosas de la inteligencia humana y afirma Jorge Bagesberg que responder es un proceso de adaptación mientras que preguntar es un proceso de rebelión cambiar de respuesta es evolución cambiar de pregunta es revolución la ciencia avanza no mejorando las respuestas sino mejorando las preguntas lo que termina en la pregunta perfecta es ciencia lo que pregunta en la respuesta perfecta es dogma tenemos que hacernos preguntas y ustedes estarán diciendo ¿y este tipo qué demonios de preguntas se pueden hacer en la ética tranquilos enseguida viene algunas una cascada de preguntas que yo me he hecho y que supongo que ustedes también se pueden hacer Montaigne en los ensayos recuerda lo que le preguntaba Anaximenes a Pitágoras acerca de las preguntas ustedes estudiantes de ingeniería en la Universidad Nacional de Colombia ¿qué preguntas se podrían hacer? miren lo que le decía Anaximenes a Pitágoras ¿cómo podría yo ocuparme del secreto de las estrellas? el observatorio aquí cerquita de Eduardo Brieva ¿cómo podría yo ocuparme del secreto de las estrellas teniendo siempre ante mis ojos la muerte o la esclavitud? pues entonces los reyes de Persia preparaban la guerra contra su país ¿cómo podría yo preguntarme por el cielo estrellado esta noche cuando tengo la frontera con Venezuela en la situación que la tengo en una guerra fría de 1742 según el señor presidente de Venezuela no sé qué guerra fría ha visto él en 1742 no tengo ni idea hay una hay una diferencia de un milímetro de segundo entre 1742 y nuestro tiempo ¿no? pero esto es lo que se pregunta Anaximenes cada uno nosotros ustedes y yo debería pensar así siendo yo siendo yo Vicente Albeniz presa de la ambición de la avaricia de la temeridad de la superstición y teniendo en mi interior tantos otros enemigos de la vida ¿cómo me dedico a pensar en la mecánica de Newton? ¿qué preguntas nos tenemos que hacer? esto es muy importante Ortega nos va a ayudar mucho la cita completa para que no caigamos en la banalidad de citar solo el último trocito el hombre rinde el máximo de su capacidad cuando adquiere la plena conciencia de sus circunstancias por ellas comunica con el universo yo soy hoy mi circunstancia pero miren lo que añade y si no la salvo a ella no me salvo a mí mismo si yo quiero ser una buena persona no puedo ser una buena persona si no me preocupo de la situación social no puedo ser ético bueno si no tengo compromiso político político bien entendido bien entendido bien entendido ah claro yo sé que hay una lectura perversa de la política si yo digo a ustedes que hay que ser buenos ciudadanos ustedes estarán de acuerdo ¿no? pero si les digo que hay que ser buenos políticos dirán este tipo ya se empieza a meter en terrenos peligrosos no la diferencia es que en el primer caso hablo latín y en el segundo griego ciudadano dice de cibes que es la ciudad y político dice de polis que es la ciudad político bueno es el que ayuda a construir la ciudad por lo tanto claro el que ayuda a destruir la ciudad es un político perverso un mal ciudadano nadie que sea mal político puede ser buen ciudadano que barbaridad que aberración pues bien vamos adelante con nuestras preguntas Gianni Batimo que es un filósofo italiano creador de esa expresión que hizo tanto furor en los años 90 de un pensiero débole el pensamiento débil dice la pregunta sobre qué hacer que al final es la pregunta de la ética no se puede contestar perdón con respuestas fundadas sobre cualquier esencia eterna sino que solo puede dar lugar a una relectura del dónde estamos por eso el decano y por eso Diana han empezado a decir dónde estamos en algunos ejemplos para entender de forma arriesgada y con la incertidumbre de interpretación la dirección hacia dónde ir es imposible aquello del gato de Alicia en el país de las maravillas ¿no? ¿a dónde quieres ir? pues me da igual pues entonces cualquier camino vale es imposible saber a dónde quiero ir si no sé en dónde estoy en los problemas de mecánica de cinemática todos ustedes saben que lo primero que hay que hacer una vez que uno lee el problema es establecer el sistema de referencia ¿no? entonces la circunstancia es importantísima la circunstancia es importantísima entre las muchas posibilidades de análisis de la circunstancia hay una muy sugerente que presenta Moisés Naim en este texto del fin del poder dice nosotros vivimos un tiempo caracterizado por tres revoluciones he aquí las tres revoluciones la revolución del más más gente en el año 1950 éramos mil millones ahora somos más de siete mil millones ¿sí? más países más revoluciones más terroristas más filántropos más comercio más gente buena más gente mala más enfermedades más técnica más tecnología más ciencia todo crece más segundo la revolución de la movilidad todo se mueve las ideas el comercio las personas las enfermedades en España ya han detectado 25 casos de una cosa que no saben ni pronunciar chikungunya todo se mueve y el movimiento y el crecimiento y el crecimiento llevan a un cambio de mentalidad nadie acepta ya que le impongan nada nadie acepta la inequidad nadie acepta la injusticia nadie acepta en todos los sitios se están levantando las primaveras árabes pues aplastadas pero los indignados de España pero hay un cambio absoluto estas son las tres grandes revoluciones y claro aquí la pregunta es ¿y qué dice la ética en este entorno en esta circunstancia? Jorge Wagensberg entre sus libros tiene uno bellísimo que le recomiendo muy fácil de leer bellísimo titulado así si la naturaleza es la respuesta ¿cuál era la pregunta? estudiantes de ingeniería deben responder ya ustedes ya saben si la naturaleza es la respuesta ¿cuál es la pregunta? la física las ciencias naturales entonces aquí si la ética es la respuesta ¿cuáles son las preguntas? ¿a qué preguntas está respondiendo la ética? Bertolt Brecht ¿de qué nos sirve escribir valientemente que nos hundimos en la barbarie? lo decía Diana si no se dice claramente ¿por qué? Bertolt Brecht o un ingeniero que casi nadie cree que era ingeniero todo el mundo cree que era filósofo Ludwig Wittgenstein decía Wittgenstein lo que se deja expresar debe ser dicho de forma clara y sobre lo que no se puede hablar mejor escalear ahora debería hacerse el silencio y nos podríamos quedar todos aquí un rato pensando adelante ¿por qué la ética? ¿por qué tiene que haber ética? y la misma Adela Cortina acaba de publicar un libro titulado ¿para qué sirve la ética? a Julián Marías le escuché la primera vez esta reflexión la segunda se la escuché a Julio César Cañón ¿por qué hacer las cosas bien pudiendo hacerlas mal? ¿por qué? las preguntas las preguntas que se hacían los griegos dice Emilio Lledó ¿cómo luchar por ser bueno en un mundo mola en un mundo malo? o ¿cómo organizar la posible felicidad individual? el bien de cada persona junto con el bien de los demás o las tres preguntas que se hace Adela Cortina en ese texto ¿cómo es posible que hayamos pasado de un siglo de las luces a un siglo de la barbarie un siglo de la ilustración a un siglo de la barbarie si somos herederos del siglo de las luces ¿por qué estamos en los siglos de las sombras? o con tanto tiempo que nos costó construir el ideal de la cosa pública la cosa pública en latín se dice res pública la república ¿cómo es posible que hayamos pasado a las magias de la cosa nuestra? estamos dominados por las mafias en el mundo entero ¿qué ha sucedido? estas son preguntas abiertas esto puede continuar hay muchísimas más pero este tipo de preguntas me imagino que todo el mundo se las hace y el rollo este de que yo tengo que portarme bien pero ¿por qué tengo yo que portarme bien? además a los profesores muchas veces en nuestras charlas yo les digo cuiden ustedes porque alguien nos va a pedir daños y perjuicios dentro de poco tiempo los profesores acostumbramos a decirles a ustedes sean buenos hagan bien las cosas estudien mucho y ya verán dentro de pocos años si estudian mucho y hacen bien las cosas y son buenas personas ya verán cómo triunfan en la vida y dentro de cinco años vendrán ustedes a pedir daños y perjuicios y a decirnos a los profesores usted me dijo que fuera bueno y que estudiara mucho y que iba a triunfar los que triunfan son los otros los que ni han estudiado ni se portan bien esos son los que triunfan quién ha dicho que siendo bueno y estudiando mucho se triunfa en la vida es seguro eso no se dejen comer el coco estas son las preguntas naturales que nos hacemos y hay que buscar dialógicamente hablando entre todos las respuestas adelante ante esta situación nos preguntamos ¿qué nos pasa? esta pregunta es bellísima Ortega y Gasset en el año 29 escribe un libro hermoso en 1929 titulado En torno a Galileo y en el capítulo del centro el capítulo central del libro empieza así ¿qué nos pasa? y responde nos pasa que no sabemos lo que nos pasa eso es justamente lo que nos pasa tenemos que indagar ¿qué es lo que nos está sucediendo? no es obvio ni es trivial lo que nos está sucediendo por eso José Luis López Aranguren el gran maestro de la ética en lengua española decía el problema moral que se plantea en la actualidad es que socialmente no sabemos a qué atenernos estamos sumidos en la perplejidad vivimos una falta de decisión que procede no de nuestra pusilanimidad sino de que no sabemos cómo actuar porque tememos que no sea posible hacer lo que está bien ¿en qué consiste la perplejidad? la perplejidad consiste en la situación de quien teniendo que elegir no tiene razones para elegir no sabe que elegir Javier Muguerza que es un filósofo español vivo inteligentísimo ha escrito esta obra justamente en torno a la perplejidad donde dice desde la perplejidad preferiría decir aún una palabra sobre qué entiendo por perplejidad la perplejidad no es tan sólo como creo un signo de los tiempos en que vivimos sino también y en cualquier tiempo una cicate insustituible de la reflexión por eso Ortega para quien la vida es una permanente encrucijada y constante perplejidad solía decir que el más certero título de un libro de filosofía es el que estudió Maimonides el filósofo árabe el título del libro de Maimonides es guía de perplejos la filosofía es siempre por lo tanto una guía de perplejos y con harta frecuencia le pedimos que nos saque de la perplejidad es muy incómodo vivir en la perplejidad tener la seguridad absoluta la clarividencia exacta de qué hay que elegir y no saber qué elegir yo tuve un alumno en la maestría de ingeniería civil en la escuela que me trabajaba por allí por los llanos y tenía una pequeña empresa de geotecnia y me decía yo no sé qué hacer porque si hago lo que debo no puedo vivir y si quiero vivir tengo que hacer lo que no debo y le ponía nombres y apellidos a eso y cantidades balter benjamín escribió una obra excelente que es la dialéctica de la historia y nos dice que nuestra historia se está moviendo entre un autómata que juega al ajedrez y el ángel de la historia y su primera página de la dialéctica de la historia comienza con esta narración bellísima se dice que había un autómata construido de forma tal que era capaz de responder a cada movimiento de un jugador de ajedrez con otro movimiento que le aseguraba el triunfo en la partida siempre ganaba el autómata siempre hasta a los mejores maestros del ajedrez les ganaba el autómata era un muñeco vestido de turco con la boquilla de narco en la boca sentado en una amplia mesa un sistema de espejos producía la impresión de que esta mesa era transparente en todos los sentidos pero en realidad dentro de la mesa había un enano jorobado que era un gran maestro del ajedrez que movía mediante los hilos la mano del muñeco esta es la pregunta ¿quién mueve los hilos de la historia? ¿quién está moviendo los hilos de la historia? ¿quién está moviendo la corrupción? ¿quién está promoviendo la inmoralidad? ¿quién está moviendo los contratos perversos? ¿quién está moviendo los hilos de la historia? ¿quién? no se trata de hacer salir al enano jorobado para que nos diga su verdad no se trata de escucharle bien y de desenmascararlo y la mejor manera es el lenguaje usar las palabras ordinarias no caer en el lenguaje abstracto de las grandes ideas y de las grandes proclamaciones eso que en Colombia llamamos saludos a la bandera no, no hablar el lenguaje de cada día ¿sí? esa es la mejor manera un poquito más tarde hablaremos del ángel de la historia adelante como ya nos hemos convencido a estas alturas pienso yo de la importancia de preguntar y responder vamos a dar un paso más empecemos a hablar por fin de responsabilidad social, ética y valores y me gusta empezar ven ustedes cada parte yo la empiezo con una cita con esta cita formidable de Aristóteles formidable lo importante no es saber qué es la virtud sino cómo se conquista pues no nos conformamos con saber lo que son el valor y la justicia sino que queremos ser valientes y justos de la misma manera queremos estar sanos más que saber en qué consiste la salud lo importante no es saber qué es la bondad sino ser bueno el mensaje que nos ha lanzado el decano lo importante no es hacer un curso de ética y aprender frases en latín y decir maravillas y qué pensaba Heidegger y luego ser un canalla lo importante no es el discurso por eso los refraneros clásicos en todas las lenguas lo dicen en español dicen una cosa es predicar y otra dar trigo o del dicho al hecho y buen trecho entonces dicen dir efer son de son dos cosas distintas bueno pues vamos a ver un poquito cómo nos movemos en este mundo despacito nosotros estamos aquí sentados somos personas muy inteligentes estudiantes de ingeniería en la universidad nacional profesores ilustrísimos profesores la presidenta de la sociedad de ingenieros ¿cómo hemos llegado aquí? ¿dónde arrancó esta historia? esta historia arrancó hace muchos miles millones de años en un primer paso que Jorge Vallesberg llama las cuatro edades de la materia pasamos de el no ser al ser de la nada al algo el Big Bang la edad de la materia inerte ¿qué materia existe que antes no existía? única y exclusivamente la que respeta las leyes fundamentales de la naturaleza si la materia se revelara y no quisiera seguir la ley de la gravitación universal no podría existir una vez les pregunté a mis estudiantes enuncie la ley de la gravitación universal y uno me respondió esto es verídico yo no he hecho mentiras me dijo la ley de la gravitación universal se llama así porque es obligatoria en todos los países pues tenía razón es obligatoria en todos los países claro la materia que no cumple las leyes fundamentales no puede existir materia inerte pasamos a la segunda edad la materia viva la inerte se convierte en viva hay una selección natural que es el entorno o cambiamos el entorno o cambiamos de entorno si no no podemos vivir ¿sí? la materia inerte se convierte en materia viva en el entorno tercera edad la edad de la materia culta la selección cultural las ideas y normalmente nos quedamos aquí y pensamos que ya hemos llegado al culmen de la evolución y no este sería haber adquirido el nivel de la hominización pero nos falta llegar al nivel de la humanización entonces nos falta la cuarta edad que es la edad de la materia social la selección social que es la política y muchas veces nos quedamos en el tercer estadio estas son las cuatro edades la ética anda entre el tercero y el cuarto nace en el tercero para organizar el cuarto como veremos enseguida aquí está el ángel el ángel de la historia el mismo Walter Benjamin recibió este cuadro como donación de Klee el pintor y lo llevó consigo por todos los sitios huyendo de los nazis él terminó en los Pirineos españoles queriendo huir de Francia no sabía a dónde huir y finalmente se suicidó en un pueblecito de los Pirineos españoles y Walter Benjamin dice en la dialética de la historia hay un cuadro de Klee pintado en 1920 después de la Primera Guerra Mundial que se llama Angelus Novus ahí está ese es en él se muestra a un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene paralizado está huyendo hacia nosotros sus ojos miran fijamente tiene la boca abierta y las alas extendidas así es como uno se imagina al ángel de la historia su rostro está vuelto hacia el pasado él está mirando hacia el pasado donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies bien quisiera él detenerse despertar a los muertos y recomponerlo despedazado pero desde el paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarla este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro al cual da la espalda mientras los escombros se elevan hasta el cielo ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso desde el 1 de enero del año 1900 hasta el 31 de diciembre del año 1999 la humanidad no vivió un solo día sin guerra eso es progreso más de 60 millones de muertos uno de los más grandes físicos de la segunda mitad del siglo XX Richard Feynman en su autobiografía que titula ¿está usted de broma señor Feynman? cuenta su peripecia cuando él terminó su doctorado en física brillantísimo le invitaron a ir a Alamo Gordo a integrarse en el proyecto Manhattan sin saber lo que era él llegó allá e inmediatamente nada más llegar se hizo amigo íntimo del más potente matemático que había en ese momento que era von Neumann un húngaro y entre los dos se lo pasaban muy bien organizaban sus fiestas sobre todo Feynman que era muy amigo de las fiestas a Feynman le encantaba por ejemplo tenía una especial habilidad para abrir las cajas fuertes iba abriendo todas las cajas fuertes del proyecto Manhattan y dejaba unas etiquetas y decía aquí estuvo Feynman entonces dice Feynman que un día se sentó a tomar un café con von Neumann y le dijo oye tú sabes qué estamos haciendo aquí y Neumann le dijo no pero tú estás contento sí haces lo que le gusta sí estás investigando mucho en física sí entonces ¿para qué preguntas esas cosas? y dice Feynman viví los años más irresponsablemente felices de mi vida se les abrieron los ojos el día 6 de agosto de 1945 entonces se enteraron en qué habían estado trabajando ese es el progreso el progreso es como Hano tiene dos caras los avances de la ciencia y de la ingeniería son evidentes el beneficio de la humanidad gracias a la ciencia y a la ingeniería es evidente pero no nos podemos olvidar de la otra cara adelante José Antonio Marina es un finísimo analista enseguida hablaremos un poquito más de él y da una de las claves de por qué nos está sucediendo esto en este texto que tiene como todos sus libros un título absolutamente descrestante las culturas fracasadas dice así con letras grandes pero lean la letra pequeña que es interesantísimo dice el talento y la estupidez de las sociedades entonces comienza el texto con la metáfora con la alegoría de las hormigas adelante con la fábula de las hormigas y entonces dice lo siguiente en la fábula de las hormigas ahí tienen ustedes arriba el hormiguero y abajo una hormiga sola ¿sí? pues dice él los hormigueros son sociedades perfectas ¿por qué? porque cada hormiga se sacrifica por el bien común la perpetuación del hormiguero por eso son sociedades perfectas están regidos por una misteriosa inteligencia colectiva que funciona con sorprendente eficacia pero un día las hormigas se volvieron inteligentes reflexivas autónomas libres kantianas y esto que deberías haber elevado la calidad de vida del hormigero desbarató su convivencia Berson el filósofo Henry Berson que también se ocupó de las hormigas sacó una conclusión desconsolada la inteligencia tiene un poder disolvente empleamos la inteligencia no para construir socialmente sino para destruir socialmente el vivo vive del bobo el vivo es el que tiene mucha inteligencia en América Latina se dice mucho el vivo en España se dice el listo una cosa es ser listo y otra inteligente tú eres muy inteligente pero no eres nada listo porque no usas la inteligencia para tu propio provecho este es el drama de nuestras sociedades por eso José Antonio Marina dice la solución es la inteligencia social es la inteligencia que hay que cultivar no solo la inteligencia individual sino la inteligencia social vamos a ver algunos datos de esta falta de inteligencia social todo el mundo supongo que distingue fácilmente ese símbolo ¿no? unos datos de una entidad que merece todos los respetos que ahora enseguida veremos vamos a ver dos datos de entrada 85 ricos en el mundo suman tanto dinero como 3.570 millones de pobres duro ¿no? el de la derecha el 1% más rico de la población mundial concentra el 50% de la riqueza el de la izquierda durante la crisis que todavía nos afecta bancaria el 1% más pudiente de Estados Unidos ha concentrado el 95% del crecimiento tras la crisis ¿de dónde he sacado estos datos? de Oxfam Intermont que publica siempre un informe a principios del año del año 2014 claro cuando uno compara esto con la reflexión de Roosevelt pues se llena de perplejidad porque decía el gobierno más libre del mundo si existiese dejaría de ser aceptable si sus leyes tendiesen a generar una rápida acumulación de la propiedad en pocas manos haciendo que la inmensa mayoría de la población fuese dependiente y sin recursos y eso es lo que está pasando por si acaso no se lo creen vamos a dar algunos datos más miren lo tengo apuntador puntero pero todo el mundo lo ve ¿no? la línea verde es el 99% más pobre que concentra el 52% de la riqueza sube hasta el 56% ya está bajando y de nuevo está en el 52% y el 1% más rico arranca con el 49% de la riqueza baja un poquito y otra vez ya está en el 48% de la riqueza pero esto no es nada esto ya es Oxfam dale cambia este ya es de 2015 pero además Oxfam no lo saca de un movimiento perverso o que quiere acabar con el bienestar social no no del Credit Suisse de uno de los bancos más importantes del mundo y fíjense la tendencia miren la tendencia ¿sí? el marrón es el 1% más rico en el año 2020 ya poseerá el 54% de la riqueza según las previsiones y el 99% más pobre o sea todos nosotros tendremos el 46% de la riqueza la pregunta es una de las preguntas es oiga ¿ustedes creen que la ingeniería tiene que ver algo con esto? o nada o la segunda pregunta ¿la ingeniería puede hacer algo para resolver esto? esas son preguntas éticas vamos este señor no sé si ustedes lo reconocen pero es uno de los maestros a los que más debemos y a los que más debemos respetar y escuchar Sigmund Baumann autogenario también premio príncipe de Asturias en el año el año pasado escribió un libro pequeñito que se titulaba así la riqueza de unos pocos nos beneficia a todos donde hace esta reflexión desde hace 20 o 30 años la distancia entre los países desarrollados y el resto del mundo está disminuyendo pero en el interior de cada sociedad incluso de las ricas las desigualdades están disparadas los esfuerzos de el milenio que acabó en el 2015 y ahora viene el posmilenio hemos disminuido la pobreza pero ¿cómo? estas son las preguntas éticas que nos tenemos que hacer en el 2014 como les decía el texto por ejemplo Gini ustedes lo conocen muy bien Gini era un estadístico italiano muy amigo de Mussolini que trabajó mucho y bien pero sobre todo tuvo una intuición dijo voy a reunir todos los indicadores que me permitan decir que una sociedad es equitativa o justa en un solo indicador y va a ser así va a valer entre cero y uno si el indicador vale uno quiere decir que la sociedad es lo más injusta posible o sea que toda la riqueza del mundo la tuviera una persona Gini valdría uno ¿sí? y si toda la riqueza del mundo se divide equitativamente entre todos los habitantes del mundo Gini valdrá cero ¿estamos de acuerdo? ¿vale? a ver cómo estamos a ver cómo estamos nosotros en Colombia 56.1 somos de los más altos mire es más equitativo que nosotros la India y Rusia y Argentina y El Salvador y Paraguay y Nicaragua y Brasil este informe pues de nuevo no se crean ustedes que uno se lo inventa es del año 2013 ¿sí? del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata estas son las preguntas éticas que nos tenemos que hacer de nuevo la ingeniería tiene algo que hablar con esto nosotros en Colombia nuestros esfuerzos de formación de ingenieros en la Universidad Nacional en la Escuela en todas las universidades los esfuerzos de Elcomia los esfuerzos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros digamos tienen esto en sus oficinas nosotros tenemos esto en nuestras oficinas a la hora de pensar o es un dato irrelevante claro hablando de principios y de valores pues podemos hacer un análisis marciano marciano no es de Carlos Mars sino de los hermanos de Brucho Mars decía Brucho Mars estos son mis principios pero si no le gustan tengo otros y ahora ahora le pido a quien me está ayudando allá arriba despacito despacito miren espera yo te aviso hay un discurso derrotista por ahí que dice los jóvenes de ahora no son como los de antes los de antes éramos buenos serios la sociedad de ahora no es como la de antes antes teníamos valores ahora se han pervertido todos los valores yo discrepo han cambiado un poquito vamos a hacer un experimento a ver si me ayudan ustedes de una en una las teclas una una dale los valores que nos conforman como sociedad occidental empiezan con estos tres la triada platónica ¿no? el bien la belleza y la verdad que para Platón eran indistinguibles a esto se añadió en la tradición judeo cristiana el amor y con estos cuatro valores hemos recorrido veinticinco siglos de civilización ahora se han hundido han desaparecido no no solo se han transformado de uno en uno la el bien se ha quedado con la B la belleza se ha quedado con la B la verdad se ha quedado con la V y el amor se ha quedado con la A y los valores ahora están en el BBVA pero son los mismos esos son los valores o no ¿a nosotros qué valores son los que nos interesan? ¿la verdad la belleza el bien el amor o los del BBVA? ahora estamos todos aterrorizados porque se están hundiendo las bolsas de valores por la crisis china pero ¿quién se estaba preguntando antes de que se hundiera la crisis china cuál era la equidad y la justicia en China? ¿por qué vendemos tan baratos los zapatos chinos en Colombia a menos de un dólar? ¿por qué? ¿cómo es posible fabricar zapatos de manera que se puedan vender en Colombia a un dólar? ¿cómo es posible? pero todo el mundo compraba zapatos chinos ¿o no? adelante ¿cuáles son las respuestas? una afirmación taxativa de Kant considerar al ser humano como un fin en sí mismo y no sólo como un medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad nos lo recordaba el decano o desde el punto de vista social miren miren esta maravillosa proclama de un amuno el hombre que sufrió en sus carnes toda la angustia en un artículo que escribía para sus jóvenes universitarios en la Universidad de Salamanca de la que era rector que se titula Alma de jóvenes dice esto debemos todos nosotros los universitarios abrirnos ante el pueblo el pecho del alma desgarrarnos las vestiduras espirituales y mostrándole nuestras entrañas decirle he aquí al hombre y el pueblo que se eduque a ver hombres acabará por buscarse zahondar qué mosura de verbo zahondar en sus entrañas espirituales descubrir en ellas la fuente de su vida y decir a los demás pueblos he aquí el pueblo nuestra clase política puede ponerse delante de nosotros y abrirse los pechos del alma y decir he aquí al hombre y cómo pretenden que nosotros seamos justos y honrados es el colmo del cinismo que nos inviten a ser buenos y esta podría ser la respuesta primero interpretar y dice Julián Marías nuestra capacidad de interpretación depende fundamentalmente de nuestra formación muchachos estudiantes fórmense bien no se entrenen para ser ingenieros prácticos lo digital es muy importante pero es más importante lo neuronal hay que usar la neurona antes que el dedo si tiene la marca razón cuando dice que la función crea el órgano nuestros bisnietos tendrán un dedo muy grande y un cerebro muy pequeño porque usamos mucho más el dedo que el cerebro interpretar una vez que hayamos interpretado valoramos valorar es comparar la realidad con nuestra escala de valores que nos la tenemos que estar formando y revisando constantemente y discutiendo y dialogando y solo entonces intervenir el riesgo es que nos dediquemos a intervenir a hacer propuestas Diana nos decía ahora en el gobierno yo pues he apoyado muchas conciencias entonces el día que al ángel divino le brotó de su sabia boca la palabra regalías todos abrimos la boca a ver si caía algo del cielo y las regalías provenían del petróleo de la minería y ahora como se nos ha caído el petróleo y la minería pues seguimos con la boca abierta no sé si ustedes han tenido oportunidad de sobrevolar yo he sobrevolado dos veces Antioquia en un avioncito de esos chiquitines me he pasado más miedo en toda mi vida invitó por la Universidad de Antioquia a ir a Caucasia y eso sirve para rodar películas de terror se han ido todos pacíficos rurales todos y nos han dejado han destruido lo que costó un tiempo geológico construir y costará un tiempo geológico recomponer si llega a recomponerse ¿dónde están las regalías? vaya usted a saber pero nosotros lo que tenemos son los agujeros la contaminación de los ríos mire en Europa a partir del 1 de enero de este año no se puede usar el mercurio ni siquiera en los termómetros en los ríos colombianos cantidades masivas de mercurio masivas significa que cuando se compra hay que pagar IVA contaminando todos los ríos y este es un ciclo que no se termina nunca interpretar valorar intervenir esto es reflexionar a esto nos tenemos que acostumbrar en sus años jóvenes de formación el mismo José Antonio Marina cuando dice en qué nos podemos apoyar para construir una ética dice hay cuatro posibles aproximaciones interesantísimas desde mi punto de vista yo le recomiendo los textos de José Antonio Marina la primera es la inteligencia humana es creadora así se titula su primer libro el primero que publicó la inteligencia creadora la inteligencia es capaz de crear posibilidades proyectar y mejorar lo que existe la ética la ciencia y el arte son las tres grandes creaciones de la inteligencia humana de manera que no busquemos por fuera en el cielo empíreo o en la constelación no sé cuál el origen de la ética no la ética es una creación de la inteligencia humana segunda aproximación la ética se fundamenta inductivamente son los hechos los que permiten generalizaciones éticas no al revés no es un principio deductivo no pongamos esta ley y ahora saquemos y la tercera importantísima los derechos y los deberes dependen de axiomas éticos igual que en matemáticas los axiomas no se pueden demostrar son primeros principios que se aceptan o no a condición de que no conduzcan a contradicción estos axiomas pueden ser Dios la naturaleza la dignidad humana cada uno tiene los suyos el análisis ético histórico es el que ayuda a determinar cuáles son mejores y la cuarta aproximación la que está abajo del todo los ingenieros sigueles esto lo entienden muy bien las fundaciones están abajo del todo no porque son lo menos importante sino porque son lo más importante sin las fundaciones no se puede construir la ética es intersubjetividad la condición social del ser humano dirige la búsqueda en la construcción de una ética universal constituyente siempre en construcción y siempre en reforma ¿de dónde nace la ética? de la relación entre los seres humanos ustedes me dejan leerles el párrafo más hermoso que yo he leído sobre la ética cortito de Emilio Lledó así descansan un poco fue como el privilegio de la mirada el descubrimiento de que el instinto de protección para el propio cuerpo para la propia vida tenía que completarse en el aprendizaje de las formas de relación hacia los otros una superación en el espacio de lo colectivo de los límites marcados por el egoísmo de la naturaleza como el privilegio de la mirada cuyo sentido consiste en traspasar la frontera de su solitaria claridad ver otras cosas fue en el fondo reconocer que los ojos existen para llenarse de lo que no son ellos mismos y que ver es sustancialmente aceptación e incluso sumisión a la alteridad una alteridad que sin embargo no nos transforma en otros sino que nos conforma más intensamente con nosotros mismos ver pues como una forma de saber y saber como una forma esencial del existir del ser el conocimiento que interpretando el mundo de lo real estructura el espacio ideal el microcosmos que nos constituye llega a ser así un momento fundamental del humano del animal que habla por eso el descubrimiento de lo otro de los otros necesitó ser dicho sumirse en un espacio colectivo asegurar con la comunicación la compañía de aquellos que en el diálogo hablan de encontrar la confianza que alentaba en el centro de la individual soledad ver otras cosas sabiéndolas implicó además que en la necesaria transmisión habría de reflejarse ese saber un saber organizador de la experiencia de los ojos de la experiencia de los oídos que con los poemas épicos escucharon los primeros barruntos de algo parecido a aquello que más tarde se llamaría bien justicia belleza amor la ética nace con la mirada cuando uno se da cuenta que no está solo que no puede vivir solo que la única manera de acabar con su limitación es preocuparse del otro no solo de la justicia nos decían antes el nombre más joven de la ética en este momento entre los grandes tratadistas se llama compasión que es sufrir con el otro gozar con el otro no poder andar solo descubrir que la propia vida no tiene sentido más que en relación que a la persona la construye la relación la diferencia entre individuo y persona es la relación el individuo no puede ser sujeto ético solo es sujeto ético la persona muy bien y en ingeniería estas cosas en ingeniería voy rapidito para allá Fernando Broncano profesor de la Universidad Carlos III de Madrid al que hemos traído con ACOFI varias veces finísimo analista filósofo de la ciencia y de la técnica en un libro baratísimo que le recomendamos porque nosotros lo hemos usado y estudiado mucho entre ingenieros y ciudadanos dice esto los ingenieros y los ciudadanos se necesitan mutuamente y continuamente se embarcan en controversias los ingenieros que ya solo pueden ser pensados como ciudadanos ojo los ingenieros que ya solo pueden ser pensados como ciudadanos y los ciudadanos que cada vez más necesitan pensar como ingenieros conviven de forma tensa en nuestras sociedades complejas e interdependientes ¿qué relación hay entre esa ética y la ingeniería? entre la ingeniería y la ética como un marco de reflexión no los casos concretos que ustedes van a estudiar cuidadosamente a lo largo del semestre vamos a dedicar un momento pues miren la afirmación fundamental es que ¿de dónde nace la ética de los ingenieros? Christelle Vivier es una socióloga francesa que quiso ser ingeniera y no pudo estudió sociología en la Universidad de Lobaina y ha hecho su doctorado en la Universidad de París lo tendrán en la bibliografía su tesis doctoral hermosísima se titula La ética de los ingenieros y hace esta afirmación contundente increíble la ética del ingeniero no nace de la moral la ética del ingeniero es una competencia que está en el corazón de su profesión la ética del ingeniero no hace de la profesión pero no es fácil Carl Mitcham que es el más importante analista de las relaciones entre ciencia tecnología y sociedad vivo pone el dedo en la llaga y acierta a descubrir por qué es tan difícil la ética en la profesión de ingeniero el problema para los ingenieros ha sido cómo desarrollar la autonomía profesional que les permita poner en práctica este compromiso moral a diferencia de los médicos y de los abogados los ingenieros raras veces se erigen en autoempleados para su remuneración dependen de organizaciones sociales establecidas agencias del estado corporaciones privadas los ingenieros individuales por su parte son empleados por organizaciones previamente establecidas que tienen como algo dado un grupo cabecilla a los ingenieros individuales les resulta difícil compensar esta desventaja organizativa y expresar sus propios intereses profesionales y sus patrones morales aquí está una de las claves primera lección de filosofía que me dieron a mí cuando tenía 15 años en sexto de bachillerato no puede haber responsabilidad moral si no hay libertad si el ingeniero se ve obligado a hacer cosas no se le puede exigir que sea ético ¿qué tienen que hacer usted de los ingenieros? yo tuve una conversación muy cortita con Diana y me dijo necesitamos hablar hace unos meses en el Comnia el ingeniero Ochoa me dijo necesitamos hablar me voy a bajar para estar bien cercano y con la confianza que me da quererles mucho estar convencido de que el desarrollo de un país depende de la ingeniería y de Colombia depende de la ingeniería y con la objetividad de no ser ingeniero a pesar de mis muchos esfuerzos cualquier día me han dicho que me van a nombrar ingeniero honoris causa les digo no se dejen pisar reclamen la dignidad profesional en el whatsapp de Diana está escrito con esas palabras reclamen exijan la libertad para el ejercicio de la profesión a mi se me revientan las vísceras cuando le escucho a la presidenta de la sociedad colombiana de ingenieros viviendo los políticos ustedes creen que en Estados Unidos sería posible que los políticos fueran en contra de la ASCE no si la ASCE se planta quiebra el país tómense en serio a ustedes mismos exijan aquello a lo que tienen derecho no permitan el intrusismo como así que para hacer una obra de ingeniería civil son más importantes los abogados que los ingenieros pero oigan ustedes pero ¿a dónde hemos llegado? con el difunto querido y gran amigo presidente del Comia el doctor Monroy yo le dije mil veces a mí me parece muy bien que en el Comia haya un servicio jurídico sometido a los ingenieros en el Comia no pueden mandar los abogados pero ¿a qué grado de degeneración hemos llegado? oiga es como en la educación en la educación ¿quién está mandando ya? los que venden los que venden zapatos los que venden libros los que regalan cupos los que en una institución de educación superior de Medellín yo fui testigo yo trabajé ocho años allá en una vicerrectoría académica en un programa de esos de mediodía que es una cosa entre moda cocina unas señoritas más bien ligeras de aditamentos del vestuario con un rector de una universidad y una de ellas se le sentaban las rodillas al rector y le decía si llevan ustedes mientras dura este programa tendrán un descuento del 30% en la matrícula pero ¿cómo es posible esto? pues yo soy padre de familia y digo hijo mío ya sé ¿dónde no vas a ir a estudiar? claro 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 ahí está el origen de muchos de nuestros males los ingenieros lo dice Micham no lo digo yo tienen mucha dificultad por la estructura social para tener la suficiente autonomía vamos rapiditos para que no se me duerman aquí todos vamos lo dice Florman que es un ingeniero a medida que la ingeniería se vuelve más importante en la conformación de las sociedades es cada vez más necesario que los ingenieros practiquemos la introspección que vayamos reflexionando más que confiar simplemente en nuestros éxitos técnicos lo decía el decano muy bien debemos intensificar nuestros esfuerzos para explorar definir y mejorar los fundamentos filosóficos de nuestra profesión de eso se trata y seguramente ustedes lo van a hacer muy bien en esta cátedra ya lo había anunciado en 1825 Auguste Comte que todo el mundo cree que era un filósofo Auguste Comte era un ingeniero pero era muy revoltoso y lo echaron de la escuela de ingeniería de París luego él se proclamó como el gran sacerdote de la religión del progreso y decía miren que texto tan bonito no se les olvide estamos en 1825 es fácil reconocer en el campo científico tal y como existe ahora un cierto número de ingenieros distintos de los hombres de ciencia propiamente dichos primera afirmación esta importante clase segunda afirmación nació necesariamente cuando la teoría y la práctica que salieron de puntos distantes se acercaron lo suficiente para darse la mano esto es lo que hace que su estatus propio está un poco definido 1825 en cuanto a las doctrinas características adecuadas para establecer la existencia especial de la clase de los ingenieros su verdadera naturaleza no puede indicarse fácilmente porque solo existen sus fundamentos y continúa Comte ahora viene lo bueno la bomba el establecimiento de la clase de los ingenieros con sus propias características es de la mayor importancia ¿por qué? porque esta clase constituirá sin duda el instrumento de coalición directo y necesario entre los hombres de ciencia y los industriales estudiantes por medio de los cuales solamente por medio de ustedes solamente puede empezar un nuevo orden social seguramente se le fue un poquito la mano a Comte pero estaba convencido Comte que 1825 solo podía empezar un nuevo orden social con el liderazgo como se dice ahora entonces no se decía liderazgo porque la gente hablaba ahora pues ladramos ahora pues todo el mundo tiene que ser líder nadie sabe lo que es eso pero suena bien y además como lo dicen los del norte pues es imposible un nuevo orden social sin el empuje de los ingenieros esta es su gran responsabilidad si queremos construir una sociedad nueva en 1825 hay que hacerlo con la aportación de los ingenieros y no se dejen pisar miren en el año 1919 va a ser 100 años en Madrid hubo el primer congreso de ingeniería Ortega que era el director del periódico del Sol así se llamaba escribió un artículo largo hermoso pero yo quiero leérselo quiero leérselo quiero leérselo para que se les abran los oídos del corazón y de la mente están cansados los ingenieros no sé si le suena a Diana esto está escrito hace 100 años están cansados los ingenieros de que hoy un político y mañana otro aparece en la plaza pública pregonando tal o cual específico reconstructor exentos los pregoneros de toda noción técnica sobre el mejunje que a voz en grito encarecen convierten siempre en huero vacío tópico lo que acaso merecía ser una bien nutrida realidad a este fin los ingenieros han elaborado un sistema de transformación técnica que dice España pero podría ser de cualquier país poniendo en él su competencia sin la cual en estas materias van a palabra sería el mejor propósito no se trata de que los ingenieros quieran hoy dejar su ingeniería para tornarse una fuerza política no es más bien lo contrario acuden a la vida pública como lo que son como hombres de ciencia y de práctica técnica aportan a la gobernación lo que es su saber el conocimiento y piden que en lugar de orientar las leyes de obras públicas en el viento de los discursos alimenten los gobiernos la maceta que es el órgano de noticias del gobierno con este acervo de minuciosos y meditados estudios no necesitamos decir que acogemos con toda difusión el propósito de los ingenieros es para nosotros un punto trascendental de nueva política que dejando de ser exclusiva faena de abogadetes y decidores decidores son charlatanes integre todas las fuerzas nacionales una de ellas y de las más eficaces la competencia todos los cuerpos técnicos deben colaborar como tales en la política la iniciativa de los ingenieros puede significar la instauración de este excelente y nuevo uso no se dejen pisar como así que el idulo va a dirigir un contador o una contadora y un abogado como así del desarrollo urbano yo espero esperanzado espero esperanzado la rebelión de los ingenieros y ya el texto reconocidísimo vean pues los ingenieros como para ser ingenieros no basta con ser ingenieros mientras están ocupando en su faena particular la historia les quita el suelo de debajo de los pies apréndanselo de memoria es preciso estar alerta y salir del propio oficio otear otear es subirse al otero que son esos montecitos que hay al lado de los pueblos y mirar a lo lejos subirnos a los cerros orientales y mirar a lo lejos otear el paisaje de la vida que es siempre total no se conformen con instrumentalizarse con dejarse instrumentalizar con entrenarse para la técnica lo primero fue la técnica dice Ortega el hombre no es no sería lo que es si no hubiera sido por la técnica mucho tiempo después apareció la ciencia la ciencia y la técnica caminaron separadamente poco a poco se fueron acercando siglo XVIII revolución científica y el primer fruto de la revolución científica es la revolución industrial la organización industrial pues bien si ustedes reúnen ciencia, técnica y organización el hijo es la tecnología ¿qué es la tecnología? una técnica de base científica con organización y los ingenieros y la ingeniería es una tecnología pero como dice por ahí en muchas cafeterías arepa y algo más la ingeniería es tecnología y algo más ¿qué? es la respuesta que da la tecnología a las necesidades sociales por mucha tecnología que haya si no hay sensibilidad y respuesta a las necesidades sociales no hay ingeniería es muy fácil engolosinarse con la tecnología pero entonces no son ingenieros son tecnólogos muy bien entonces yo dije oiga y esto de la cátedra Julio Garavito ¿y qué pinta aquí Julio Garavito? entonces dije pues esto va a ser como una de las estructuras poéticas más hermosas del Renacimiento es el soneto ¿no? 14 versos en decasílabos y hubo algunos poetas que se permitían añadir un verso número 15 le llamaban el estrambote este es el estrambote de la conferencia ¿qué pinta aquí Julio Garavito? entonces me puse a estudiar y encontré un artículo bellísimo de una profesora de matemáticas de la Universidad Nacional que analiza que analiza los cuadernos de Julio Garavito y escribe un artículo en la revista de la Sociedad Colombiana de matemáticas de ciencias hermosísimo que se los recomiendo y he venido aquí a coger los papeles porque les tengo que leer algunos textos de Julio Garavito primero la profesora Clara Sánchez dice una afirmación esencial desde mi punto de vista Garavito fue un ingeniero de su tiempo la afirmación esencial fue un ingeniero de su tiempo pero además dice sus alumnos lo describían con un nombre bueno pero su alma estaba cargada de sentimientos negativos sus comentarios sobre el género humano son muy drásticos y para que lo vayan leyendo yo le voy leyendo algunos textos de Julio Garavito si no te dice bien porque a lo mejor se les cae el mito pero esto lo escribió Julio Garavito se dice ordinariamente y lo que es peor se cree generalmente que el hombre es un animal racional esto es falso el hombre no es un animal racional es un animal fatuo posee el veneno y la envidia de la víbora la petulancia del pisco pavo común la lujuria del pollino sus buenas calidades son escasas y su instinto de conservación muy débil como el de la polilla lo que prueba su inferioridad individual ah esto era lo que a mí me interesaba es decir el ser humano solo es un desastre sin embargo la especie humana domina el mundo a pesar de la inferioridad de los individuos que la componen y esto proviene de ser sociable pues en la unión está la fuerza la sociedad reúne y conserva con el nombre de ciencia todas las chispas de la razón que han tenido los hombres de todos los tiempos y con el nombre de religión y de moral todos los preceptos que tienden a la conservación de la especie por sí solo por sí solo el individuo humano vale menos que una larga el mayor número de animales es más racional que el más racional de los hombres tremendo ¿no? ¿qué gato ha sacrificado su bienestar personal por defender la fe o la libertad? ¿y cuántos hombres no han incurrido en esa insensatez? el gato sabe que el universo ha sido hecho para él y que se acaba cuando él muere el hombre lo ignora en absoluto ahora unas perlas sobre los políticos dice Julio Garavito el partido conservador levanta la bandera del orden y el liberal la bandera de la libertad no se puede saber lo que es la bandera del orden ni la bandera de la libertad solo que la primera es azul y la segunda roja pero no sabemos lo que significan porque en Colombia no ha imperado otra cosa desde la independencia que la tiranía del desorden debido a la lucha incesante entre estos dos partidos por apoderarse del mando el partido conservador se dice defensor de la religión cuando al contrario es él quien se apoya en ella y la desprestigia al hacerla partícipe de la responsabilidad de sus errores y sus faltas el partido liberal proclama el esparcimiento de la luz y pretende destruir la religión que considera no solo como doctrina falsa sino como altamente perjudicial a las libertades yo debido a la generosidad del profesor Eduardo Silva que me pasó unos cuadernos he estudiado uno ese que está ahí en el centro que es interesantísimo que es el único que yo he encontrado que tiene carácter social que se titula así evolución de la distribución de riqueza fundamentación científica del impuesto es curiosísimo él intenta y lo dice así la profesora Clara toda su argumentación filosófica se basa en una adaptación de las leyes de Newton excepto cuando llega a este asunto del impuesto donde utiliza las leyes de la inducción electromagnética y es interesantísimo cómo intenta justificar que la única manera que tenemos en nuestra sociedad actual de generar equidad es el impuesto porque el impuesto es lo que distribuye mejor la riqueza y les leo la última para no cansarles la nueva escuela de finanza considera el impuesto no ya como un simple expediente fiscal sino como el medio de obtener una más justa distribución de riqueza esto lo escribe en el año 1912 entonces es un adelantado verdaderamente me ha impresionado muchísimo no tenemos más tiempo y yo no les quiero cansar más pero me gustaría terminar para agradecerles a ustedes por dedicarse a la ingeniería a la primera fila por dedicarse a la formación de ingenieros y a ustedes por haber elegido la ingeniería como profesión de sus vidas me gustaría dedicarles esta última diapositiva unos hermosísimos versos de Antonio Machado Antonio Machado se los dedica a los alfareros pero los ingenieros son como los alfareros como dirían los toreros no sé si esto es políticamente correcto yo soy muy poco nada a los toros pero los toreros dicen va por ustedes va por ustedes dices que nada se crea no te importe con el barro de la tierra haz una copa para que beba tu hermano dices que nada se crea alfarero a tus cacharros haz tu copa y no te importe si no puedes hacer nada muchas gracias bien muchas gracias a Vicente por su magnífica presentación nos vemos de hoy en ocho muchachos de hoy en ocho con formación de grupos vamos a nos vemos Gracias.